El 26 de julio de 1898, Estados Unidos comunicó sus condiciones para la paz. Eran las siguientes. Primera, renuncia de España a la soberanía y a todo derecho sobre Cuba. Dos, entrega a Estados Unidos de Puerto Rico y cualquier otra posesión en el Caribe como indemnización de guerra. Tres, Estados Unidos conservaría la Bahía y Puerto de Manila hasta la firma de un tratado de paz y la formación de un gobierno filipino. La capitulación de España en Cuba fue el día 12 de agosto de 1898. El protocolo de rendición fue firmado por el secretario de Estado de los Estados Unidos, William Dye, y el embajador plenipotenciario de la República Francesa en Washington, Julio Cambón, poseedor, cada uno de ellos, de plenos poderes para negociar, el primero en nombre de los Estados Unidos de Norteamérica y el segundo en nombre del gobierno de España. En el artículo tercero decía el tratado que los Estados Unidos ocuparán y conservarán la ciudad, la bahía y el puerto de Manila en espera de la conclusión de un tratado de paz que deberá determinar la intervención, la disposición y el gobierno de las Filipinas. En el artículo cuarto, España evacuará inmediatamente Cuba, Puerto Rico y las demás islas que se encuentran actualmente bajo la soberanía de España en las Indias Occidentales. En el artículo quinto, España y los Estados Unidos nombrarán para tratar de la paz cinco comisionados a lo más por cada país. Los comisionados así nombrados deberán encontrarse en París el primero de octubre de 1898, lo más tarde, y proceder a la negociación y a la conclusión de un tratado de paz. Este tratado quedará sujeto a ratificación con arreglo a las formas constitucionales de cada uno de ambos países. Artículo sexto. Una vez terminado y firmado este protocolo, deberán suspenderse las hostilidades de los dos países. A este efecto, se deberán dar órdenes por cada uno de los gobiernos a los jefes de sus fuerzas de mar y tierra tan pronto como sea posible. Hecho en Washington por duplicado en francés e inglés por los infrascritos que ponen al pie su firma y el sello el 12 de agosto de 1898. España no pintaba nada. La rendición de Manila fue al día siguiente, 13 de agosto, y la referencia a Filipinas que se hace en el artículo tercero y demás partes de España del Pacífico dejaba a salvo la soberanía nacional. De esta forma, la capitulación del día 13 viene a ser nula y la ciudad de Manila debe conceptuarse como tan solo cedida temporalmente por España sin renunciar a su soberanía, en vez de ser considerada conquistada manu militari por el ejército beligerante, pues ya no lo era en esa fecha. Esta tesis resultaba ajustada a derecho según el artículo sexto del protocolo, pero con el transcurso de las fechas no sería este el punto de vista de los usenses, que victoriosos militarmente y presionados en ese sentido por Inglaterra, no atendieron el derecho internacional y en los días sucesivos ocuparon los distintos servicios y dependencias del gobierno de la ciudad, donde establecieron un gobierno militar con el general MacArthur como prevoste y gobernador civil militar de Manila. Los derechos de España habían dejado de existir. El 1 de octubre del 98 se celebró en París la primera reunión de las conversaciones de paz que culminarían en el conocido como Tratado de París. A la misma asistieron por parte de los Estados Unidos, el exsecretario de Estado William Dye, el exministro americano en París Key y los senadores Davis, Free y Guy. Representaban a España Eugenio Montoro Ríos, presidente del Senado y exministro de la Corona Buenaventura Abarzuza, ministro de la Corona, José Garrique y Díaz, magistrado del Tribunal Supremo, Benceslao Ramírez de Villa Urrutia, representante ordinario y ministro plenipotenciario en Bélgica, y Rafael Cerezo Isáenz, general de división y comandante en jefe de ingenieros del primer puerto de la Armada. El 3 de octubre, en la segunda conferencia, Estados Unidos exigió que España abandonase la soberanía de Cuba, Puerto Rico y las otras islas bajo soberanía en las Indias Occidentales, así como la isla de Guam en el archipiélago de las Ladronas. El gobierno de la monarquía imperante en España hizo una contraoferta dando Puerto Rico como pago por los gastos de guerra ausenses, siendo aceptado ese extremo. Puerto Rico pasaba legalmente de provincia libre española a colonia ausense. Sería la primera cesión sin contrapartida de este tratado. El 27 de octubre, la Comisión Española estuvo a punto de abandonar las conversaciones de París, mientras en la península el malestar tomaba cuerpo en una nueva intentona carlista. Pero, ¿existía alguna posibilidad cuando la misma dependía de unos empréstitos procedentes de la banca británica? Manifiestamente no. Por eso, por la dependencia británica, de la que no sólo eran deudores la monarquía y el gobierno, sino también el pretendiente carlista, ni la acción de los representantes españoles en las conversaciones de París pasó de ser una pose, ni pasó de ser una pose la supuesta intentona carlista. Acciones ambas encaminadas a mantener en el pueblo español un sueño opiáceo, en un engaño eterno que lo mantuviese sumiso e inoperativo ante el descuartizamiento del que venía siendo objeto durante todo el siglo XIX y preparándolo en amodorramiento para que sus verdugos pudiesen seguir descuartizando hasta que se cansasen. En medio de esta trágico media letal que ya duraba un siglo. Pronto llegarían a otro acuerdo. España cedía a los Estados Unidos el archipiélago conocido por las islas filipinas. Como contrapartida, Estados Unidos daba a España 20 millones de dólares. Esta era una cuestión novedosa que ni España ni los Estados Unidos se habían planteado. Consumada la derrota de Cavite, se siguió luchando y no fue sino el día 13 de agosto, al día siguiente de la capitulación de Cuba, cuando se decidió la rendición de Filipinas, quedando por tanto como temporal la ocupación del ejército busense que debía haber abandonado el archipiélago. La cuestión estaba meridianamente clara. España lo tenía claro. Estados Unidos lo tenía claro. Pero la metrópoli de ambos, Inglaterra, intervino en el asunto de forma decisiva forzando a los Estados Unidos a la adquisición del archipiélago como trofeo de guerra. El motivo no era otro que el conocimiento exacto de que Inglaterra tenía de sus súbditos enquistados en la monarquía y gobierno españoles. Inglaterra era conocedora de la voluntad alemana de adquirir territorios en el Pacífico. No en vano, ya en el 85 se produjo un conflicto en las Carolinas, del que se ha hecho referencia en otra relación. Aquel conflicto posibilitó que saliese a la luz el tema del submarino de Isaac Peral, del que también damos noticia en otro capítulo. Y ahora, carente España de algo que pudiese reconocerse como arma marítima y sobrada de políticos que cuando no eran directamente agentes británicos eran marcadamente anglófilos, sumando a todo ello la bancarrota que habían conducido a España, se hacía evidente que la siguiente acción acometida por el ejecutivo español sería sin dudar la venta de las Filipinas al mejor postor, que en este caso lógicamente no sería Inglaterra, que no estaba dispuesta a pagar por lo que ya usaba como propio, sino que sería Alemania dispuesta a ellas y a pagar por la posesión de importantes centros en Oriente. Sería esta certeza, que no su posición, pues Inglaterra sabía ya más de España que los gobiernos españoles, la que posibilitaría que la pérfida Albión moviese las oportunas fichas para que Inglaterra, la Inglaterra americana, tomase posesión con derecho o sin él de las Islas Filipinas. Y podemos afirmar que se trata de certeza si recordamos que en 1843 el secretario del Consejo de Ministros, Vicente Sancho, reconoció públicamente y con satisfacción que Inglaterra consideraba a España su protectorado. ¿O es que acaso había cambiado la situación en el 98? Dudoso cuando menos si tenemos en cuenta lo acontecido con el submarino peral. Y el asunto se planteaba como Inglaterra quería tratar los asuntos de España desde el ya lejano 1711, con el objetivo de humillarla. Sin lugar a dudas, el asunto de Filipinas se trató como una nueva humillación que se hacía evidente cuando el acuerdo se llevaba a cabo desatendiendo las circunstancias que más arriba quedan señaladas, entre las que no era menor el desarrollo de la guerra. El acuerdo que era tomado el 10 de noviembre tenía un claro carácter de ultimátum. Estados Unidos dará a España por archipiélago filipino 20 millones de dólares a pagar según se acuerde en tratado de paz. Segundo, siendo la política de los Estados Unidos tener en Filipinas puerta abierta al comercio del mundo, los barcos y mercancías españoles entrarán en puertos archipiélago con las mismas condiciones que barcos y mercancías americanas y por un número de años que se fijará en tratado. Tercero, quedarán canceladas mutuamente las reclamaciones de toda clase particulares y nacionales surgidas desde principio última insurrección cubana hasta conclusión tratado paz. Algo que de todo punto era inaceptable, pero la situación de España largamente trabajada a lo largo de todo el siglo XIX, la inexistencia de una armada, el desánimo generalizado, la manifiesta dependencia en todos los ámbitos. En fin, la condición manifiesta de colonia británica posibilitó que el 28 de noviembre la Comisión Española aceptase las condiciones usenses. ¿Podía España hacer otra cosa? Manifiestamente poco podía hacer, pero el general Pando, jefe del Estado Mayor del Ejército de Cuba, en el escrito de renuncia al acta de senador que dirigió al presidente del Senado el 6 de marzo del 99, decía que mientras se firmaba la paz de París, había manifestado. Continúa la guerra y en breve les impondremos la paz que queramos. Creencia que aún sostengo y de la cual di nuevamente fe en el mes de noviembre en comunicación dirigida al ministro de la guerra, cuya contestación todavía estoy esperando. Y en la que manifestaba que si por las dificultades que surgían para ultimar el tratado de París hubiese que volver de nuevo a las hostilidades, dispuesto estaba a ir a donde se creyera que había más peligro en la seguridad de defender con éxito nuestro territorio contra los gringos. Pero no era esa la acción que deseaba el gobierno español, sobre el que menudeaban las presiones al respecto. El gobierno y la monarquía, títeres de intereses británicos, se veían forzados a cumplir los designios de quienes siempre habían sido sus mentores. Así, en estas fechas de noviembre, con la propuesta usense sobre la mesa, la hecatombe llegaba al extremo. Sir Henry Drummond Wolf había informado a la reina regente María Cristina de que el gobierno británico sabía de fuente fidedigna que, entre Rusia y Francia, se había firmado un acuerdo secreto según el cual Rusia tenía planeado ocupar Baleares y Francia, Ceuta. Un telegrama del mismo embajador británico a su gobierno de fecha 23 de mayo había informado a este último de que en España se desconfiaba de lo que pudiera suceder con Ceuta y con las Islas Canarias y ello, mientras en Francia se empezaba a recelar de la actitud de la Gran Bretaña hacia España. A comienzos de junio, Tedail Inefs dice saber de buena fuente y la época transmite la información que Alemania ha pedido a España que le ceda en arriendo, a cambio de otras compensaciones, una estación naval en las Islas Baleares. Bien, como continuación a esta desinteresada información británica, la embajada inglesa en Madrid del 20 de noviembre presentó un proyecto de acuerdo entre Gran Bretaña y España que por tratarse de una cuestión puramente moral que nada alteraba el estatus real no llegó a ser firmado. En el mismo se señalaba establecimiento de una amistad perpetua entre el Reino Unido y España. Artículo primero. Compromiso por parte de España de no alinearse en caso de guerra con los enemigos de su majestad británica proporcionando en cambio en tal supuesto al gobierno y al pueblo británicos toda la ayuda que pueda y esté en su poder. Artículo segundo. Compromiso por parte de España de permitir en caso de guerra que el gobierno británico aliste a sus expensas súbditos españoles para servir como soldados en el ejército británico. Artículo cuarto. En relación con la seguridad de Gibraltar, compromiso por parte del gobierno español de defender Gibraltar contra todo ataque de tierra, de no construir ni permitir que se construyan fortificaciones o baterías en un radio de siete millas geográficas a partir del castillo moro de Gibraltar. Artículo tercero. Compromiso por parte de Gran Bretaña de prestar asistencia en tiempos de guerra al gobierno español sobre la base de dos puertos concretos, de dos supuestos concretos. A. Impedir que fuerzas enemigas desembarcan en la bahía de Algeciras o en la costa dentro del alcance de un tiro del cañón de Gibraltar, tal como se ha definido en el artículo tres. B. Se compromete a defender en nombre de España las Islas Baleares y las Canarias. Artículo quinto. Era todo una maniobra británica para forzar la firma de la propuesta. Sea como fuere, finalmente el 10 de diciembre del 98 se firmó la paz en París. En ella se reconocía la independencia de Cuba y obligaba a España a acceder a Estados Unidos, las Islas Filipinas, la isla de Guam y Puerto Rico. En resumen del tratado de París, España era mutilada de los siguientes territorios. Cuba con 118.883 kilómetros cuadrados y 1.631.690 habitantes. Puerto Rico con 9.315 kilómetros cuadrados y 798.570 habitantes. Filipinas con 296.182 kilómetros cuadrados y 7.832.719 habitantes. Al gobierno sólo le quedaba utilizar un lenguaje que al menos intentase satisfacer dialécticamente el sentimiento patriótico de los españoles, ya convencidos de la propia inutilidad en todos los ámbitos. En un alarde teatral hicieron un comunicado público diciendo el gobierno de su majestad promovido por altas razones de patriotismo y humanidad no ha de incurrir en la responsabilidad de desatar de nuevo sobre España todos los horrores de la guerra. Para evitarlos se resigna al doloroso trance de someter a la ley del vencedor por dura que ésta sea y como carece España de medios materiales para defender el derecho que cree que le asiste una vez ya consignado, acepta las únicas condiciones que los Estados Unidos ofrecen para la conclusión del tratado de paz. Pero no acabaría ahí la acción del gobierno de España. Desde el mismo momento de la firma del tratado de París comenzó a desmantelarse lo poco que había en las Marianas, no sin abandonar de forma miserable a los voluntarios filipinos que las defendían. Y es que antes de la firma del tratado de París el gobierno español había pactado la venta de la micronesia española a Alemania. Así el 10 de septiembre del 98 se procedía a la firma de un acuerdo secreto entre el embajador de Alemania Radovitz y el ministro de Estado español Almodóvar del Río en el que España vendía a Alemania las islas, Cusaye, Ponape y Yap, acuerdo que debía supeditarse a los resultados de la conferencia de París. El gobierno español que en su momento no supo guardar el secreto del submarino, sí supo guardar el secreto de la venta de las Marianas en esos momentos. Un acto que para mayor escarnio contravenía la ley española que en el título primero del libro tercero de la recopilación de las indias confirmando las leyes de 14 de septiembre de 1519 y que por supuesto no había sido derogado, dice que los territorios de ultramar siempre estarán y permanecerán unidas a nuestra real corona. Prometemos y damos nuestra fe y palabra real por nos y los reyes nuestros sucesores de que para siempre jamás no serán enajenadas ni apartadas en todo o en parte, ni sus ciudades ni poblaciones por ninguna causa o razón o en favor de ninguna persona. Y si nos o nuestros sucesores hicieramos alguna donación o enajenación contra los uso dicho, sea nula y por tal la declaramos. Fuera del tratado de París quedaron las islas de Sibutú y Cagallán de Jolo, las Marianas, excepto Guam, Palaos y las Carolinas. Con Sibutú y Cagallán de Jolo surgió un conflicto el 6 de febrero de 1900 cuando España protestó porque los Estados Unidos habían tomado posesión de las mismas. El 19 de abril los Estados Unidos respondían a la reclamación española diciendo que los Estados Unidos pueden, si así lo determinan, conservar el dominio de las islas de Sibutú y Cagallán porque en sus manos tienen la fuerza para hacerlo. El asunto se resolvió de forma mercantilista. España vendió a los Estados Unidos Sibutú y Cagallán de Jolo el 7 de noviembre de 1900. Una actuación que puede ser entendida como incomprensible y de falta de visión si se supone la buena fe de los gobernantes españoles. La falta de visión política de nuestros hombres de Estado ochocentistas, que ni siquiera atisbaron que el futuro de la humanidad se iba a cimentar en gran parte en los acontecimientos que se estaban produciendo en los mares de China, dio lugar a la indefensión y desaprovechamiento por parte de España de unos recursos de primera magnitud dentro de una coyuntura internacional francamente favorable. Pero son demasiados los errores, demasiadas las omisiones, demasiadas las acciones estúpidas llevadas a cabo por los gobernantes españoles desde al menos 1808 hasta hoy mismo, para no entender que las mismas han sido premeditadas, calculadas y llevadas a efecto para culminar el plan británico de 1711 para humillar a España. La situación de España no era peor que ahora mismo. Y la posibilidad de que la descomposición total se acelerase de forma inmediata se entreveía como inminente. Por ello, la prensa, cuyo protagonismo había sido incuestionable tanto en la gestión del conflicto como en su desarrollo, no dudaba en reconocer en España los signos de la muerte nacional, dotada de un sistema político corrupto y de un ejército ineficaz y presumía una gran crisis que acarrearía la desaparición de España como nación. Todos los objetivos británicos marcados en 1711 habrían sido cumplidos en esos momentos. Pero el daño infligido durante un siglo era todavía mayor. Si las predicciones se hubiesen cumplido, tal vez hubiesen marcado el renacer nacional. Sin embargo, la derrota fue asumida como el moribundo asume la amputación de sus miembros. No había agonía en el momento y no habrá agonía en el futuro. Porque la agonía significa lucha por seguir viviendo. En su lugar, resignación y olvido de lo que es España. Y sumisión incondicional a los designios del enemigo. Sumisión en lo político. Sumisión en lo económico. Sumisión en lo cultural y asunción como propios de los antivalores que siempre fueron combatidos por España. Las repercusiones de tan humillante derrota, gestada en el mismo seno de los gobiernos anglófilos que desde 1808 vienen rigiendo los destinos de España, fueron menores de lo que habían previsto merced a esa sumisión. Sí, los separatismos locales dentro de la península hicieron su aparición, pero se conformaron viendo derrotada a España y no fueron a mayores, lo que para España tal vez fue perjudicial, pues no dieron lugar a la quiebra del Estado ni a la crisis política que ante las circunstancias era de esperar y consiguientemente tampoco se produjo la regeneración nacional conformándose todos con el triste papel de comparsa. Era evidente que los políticos y los periodistas no habían sabido cumplir debidamente las instrucciones, pero contaban con la confianza de sus mentores, por lo que la restauración siguió en su lugar cumpliendo las nuevas instrucciones que recibía para gobernar a la espera de nuevos acontecimientos que le serían debidamente marcados. El Tratado de París fue la última despedida a la personalidad, a la independencia y a las esperanzas de España. Al respecto, fue justamente un firmante de ese tratado de expolio, Montero Ríos, quien calificó de despojo lo acontecido. De despojo, algo que si bien es cierto, también es secundario, siendo lo prioritario que en el mismo se dio cuerpo de ley a una nueva mutilación de España. Mutilación que ni fue la primera ni será la última. Pero Montero, obviando los intereses nacionales, hacía mención al evidente expolio económico que la mutilación de la patria comportaba. No obstante, junto a la mención del expolio económico que representaba la denegación de reembolso de los depósitos, señala Montero Ríos otro aspecto que hoy empieza a tomar cuerpo en el reclamo de muchos cubanos y puertorriqueños hacen de su nacionalidad española y que forzosamente enlaza con los momentos álgidos del expolio y con el proceder usense. Se trata del derecho de gentes, que manifiestamente queda conculcado con lo que la política internacional retrocede a los tiempos de la barbarie al haberse negado a reconocer el derecho de los habitantes a optar por la ciudadanía española. Se negó ese derecho y hoy, 2021, existe un núcleo de descendientes de aquellos españoles que vieron pisoteada su libertad que reclaman su condición de españoles. Fue el mismo Montero Ríos, en el curso de las conversaciones de París, quien sobre el asunto del Maine propuso la creación de dos comisiones internacionales que se encargarían de estudiar el asunto. Estados Unidos se negó. Pero aún vendría más, el gobierno democrático y la monarquía parlamentaria, necesitados de dinero, también acabaron vendiendo los archipiélagos del Pacífico que se habían salvado del Tratado de París como las Carolinas, las Marianas y las Palaos. Aunque en este caso el comprador, y como ya sabía Inglaterra, fue Alemania. La transferencia a Alemania en 1899 de los tres archipiélagos del Pacífico no fue un acto estrictamente bilateral, fruto de un acuerdo entre Alemania que deseaba comprar y España que no tuvo inconveniente en vender, sino resultado ante todo de un acuerdo entre las grandes potencias que permitió la adjudicación a Alemania de los tres archipiélagos por vía de indemnización que compensara su forzada renuncia a las Filipinas. España, que durante un siglo ya venía siendo comparsa de las voluntades británicas, ahora nuevamente mutilada en su ser, pasaba a ser... nada. El 12 de febrero de 1899, dos meses largos tras el Tratado de París, el gobierno Silvela hizo oficiales los acuerdos secretos de 10 de diciembre anterior entre España y Alemania, por el que se vendían a esta las Carolinas, las Marianas y Palaos por 25 millones de pesetas. El 30 de junio del 99 se firmaba el Tratado de Venta. El periódico que más información contenía era La Época, refiriéndose al conjunto de los dos archipiélagos Aseveraba. El señor Sagasta ha rectificado la noticia, recordando que para la enajenación de territorios se necesita autorización de las Cortes. Es indudable, en efecto, la necesidad de una ley, pero haya o no negociaciones, creemos que la conservación por España de las Carolinas y Marianas no ofrece utilidad para nosotros después de perdidas las Filipinas, siendo dudoso que los beneficios comerciales o de orden internacional compensaran el gasto de sostenimiento de las guarniciones en dichas islas, en región tan remota y que no tenemos ya el porvenir colonial que podía ofrecernos el archipiélago de Legazpi. No ofrece utilidad para nosotros. Algo que, además de ser falso, es contrario al espíritu tradicional español. También a Felipe II le indicaron que el mantenimiento de asentamientos en Filipinas era lesivo para la economía, a lo que respondió que hay aspectos más importantes que la economía. Efectivamente eran otros tiempos. Todos los efectos se vendieron en pública subasta y para mayor escarnio la ceremonia de entrega se celebró en una fecha señera, el 12 de octubre de 1899. ¿Casualidad? ¿Imprevisión de los agentes británicos gobernadores de España? Entre tanto trapicheo llama la atención el descontrol de los mercachifles, que en su deseo de deshacer no cayeron en la cuenta de la existencia de otras islas, también de soberanía española, que quedaron fuera de todos los acuerdos. En 1949, Emilio de Pastor y Santos, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, descubrió que en el Tratado Hispano-Alemán del 99 no se hizo enajenación de determinados grupos de islas que continuaban perteneciendo de Iure y de facto a la soberanía española y acuñó para ellas la denominación de provincia oceánica española. Denunciado ante el Consejo de Ministros el 12 de enero de 1949, el gobierno declaró reconocer que los derechos sobre esos territorios subsistían plenamente, pero resolvió no actuar debido a la situación de aislamiento del régimen. La soberanía de los territorios españoles en Oceania no consta como legalmente alterada ni extinguida, hasta que el 14 de noviembre de 2012, Augusto Prieto Fernández, amparándose en el abandono de que fueron objeto, declaró la independencia respecto de España del Estado de Oceana, comunicándola en forma oficial al presidente del gobierno de España y asumiendo la jefatura del Estado con el título de Dux. Último capítulo hasta el momento de la destrucción de España y actuación digna, la de Augusto Prieto, que no tuvo mayor relevancia pública en España. La verdad de todo es señalada por el senador usense Henry Lodge, miembro de la Comisión de Negocios Extranjeros del Senado Federal y uno de los que más influyó para que se verificara la guerra de 1898. ¿Quién escribió? Por espacio de 300 años se ha estado presenciando en el mundo el conflicto que no admite composición entre la gente que habla inglés por un lado y los franceses y los españoles por el otro con respecto a la dominación de América. Francia cayó por tierra en 1760 y ahora en 1898. Desapareció por completo el vestigio que quedaba del poder español en el Nuevo Mundo. La gente que habla inglés posee ya por lo menos la mitad de la América y ha cerrado la otra mitad y las grandes islas del mar de las Antillas a toda otra dominación. Tal fue, y no otro, el objeto inmediato y el propósito real de la guerra, emprendida y acabada en obediencia al antagonismo fatal de que nadie es responsable y que por espacio de varios siglos se ha acentuado cada vez más entre razas, instituciones y creencias intrínseca y esencialmente contrapuestas. Cualquier observador imparcial puede dar fe de estas palabras. Hoy, más que nunca, la dominación británica es evidente en los usos, en las formas, en el desprecio por la persona, en el enantecimiento de los vicios y en la burla de las virtudes. Hoy la gente se siente feliz siendo esclava de aquellos a quienes por las armas siempre combatió con más fortuna que derrotas y que ahora, tras dos siglos de exitosa actividad subrepticia, nos tienen sometidos a su estricta voluntad con la colaboración necesaria de una clase política, descendiente directa de aquellos nobles de salón que en los tiempos de gloria de España hubieron de someterse ante la grandeza que no se atrevieron a combatir como hombres y finalmente supieron derrumbar como agentes extranjeros. Como conclusiones a todo el desastre del 98, hay que señalar que en 1833 escribía el general Miguel Tacón sobre Cuba. Un justo temor arredra a los vecinos honrados que, lejos de perseguir a los criminales o declarar contra ellos, sólo cuidan de cerrar sus puertas en cualquier accidente. Niegan haber presenciado cosa alguna o conocer a los reos por la experiencia de que lo contrario les envolvería en interminables procesos con ruina de sus intereses y de sus personas. Una apreciación digna de ser tenida en cuenta, a pesar de provenir de una persona que se llevaba de los esclavistas una comisión de 100.000 pesos por año. Pero esa acción económica, ¿era acaso en estos momentos en que la corrupción anegaba todos los ámbitos de la administración una acción punible? ¿Era una acción aislada en Cuba? Tristemente parece que no era así. Pues, la casi totalidad de los capitanes generales que durante el siglo XIX tuvieron mando en Cuba no supieron resistirse a las fáciles ganancias procedentes del tráfico de esclavos. Nada extraño si consideramos que la propia Isabel II tenía intereses en compañías de tráfico negrero y que la política aplicada en este tiempo convirtió en colonia lo que antes era provincia con derechos similares a los del resto del territorio nacional. Y es que, según señala el historiador Pirala del siglo XIX, en 1833, y al igual que en la península, la administración municipal y la de justicia, todo el servicio público se hallaba viciado por la corrupción, el cohecho, el dolo, el perjurio y la inmoralidad más escandalosa. Y la situación de 1833, con todos los acontecimientos posteriores, se mantendría 50 y 60 años después como un nuevo poder que, más que unido al poder ejecutivo, al legislativo y al judicial, servía como argamasa del sistema liberal imperante. Así queda manifiesto en la información practicada en virtud de la Real Orden de 5 de diciembre del 83, tomo primero, página 52, donde se señalaba la realidad del momento. Y decía, la situación actual del obrero es mucho peor que era antes, porque la gran industria ejerce la explotación más en grande y con mayor impunidad, ya sea porque las leyes no se cumplen, o ya porque los industriales tienen el instinto de explorar todo lo más que pueden al obrero. La degeneración se hacía palpable en todos los ámbitos, social, familiar, laboral, alimenticia, moral, política, clerical, higiénica, literaria. Y es que la labor llevada a cabo durante décadas estaba obteniendo sus frutos. La desespañolización de España se estaba llevando a cabo con rotundo éxito, con el añadido de que los degenerados se mostraban orgullosos de su degeneración. Solo algunos se daban cuenta de esta realidad y, como la voz que claman en el desierto, la proclamación, la proclamaban sin mucho éxito. Uno de ellos era Damiani Cern, que hacía una disección de la triste situación moral de la España del momento. Decía, se sabe, por enseñanzas de los siglos, que todos los pueblos degenerados sufren fatal e, inevitablemente, se llamen fenicios o griegos, cartagineses o romanos, la afrenta de la esclavitud. Unas veces por ley y otras, de hecho, cuando escapan con vida de los furores de la espada de exterminio, arma favorita de los conquistadores en las edades primeras de los pueblos viriles. Pero Isern, como un amuno, como Pereda, como la conocida como Generación del 98, predicaba en el desierto. La realidad era otra, la que se venía gestando con el discurso del siglo XIX y cuyos representantes no eran los citados, sino los esparteros, los odones, los mendizábales, los isabeles segundos, los liberales, los conservadores, los republicanos, los federalistas y hasta los propios carlistas, que habiendo asumido la bandera de la regeneración, no supieron acabar con el régimen tiránico que estaba esclavizando España y desaprovecharon la única oportunidad que para ellos se había presentado el 12 de septiembre de 1837, cuando las componendas entre el pretendiente y la reina regente dejaron a las tropas carlistas sin tomar Madrid, lo que ocasionó su dislocación y posterior derrota. Con esta acción quedó vendida a España, al menos para los dos siglos siguientes. Y es justo en ese periodo cuando el Estatuto Real de 1834 y luego la Constitución del 37 y sucesivas, se cercenaron los derechos de la España ultramarina, ordenando que la misma fuese regida por leyes especiales que para mayor injuria nunca llegaron a proclamarse. Esa nueva legislación, que ya había empezado a pergeñarse durante el reinado de Fernando VII, significó que España tuviese lo que nunca había tenido, colonias y todo privado de los derechos históricos a unas provincias que siempre habían sido parte integrante de la patria. Y al amparo de esa nueva legislación, se llevaron a efecto las mayores tropelías. Se estaba creando el caldo de cultivo que daría lugar al movimiento separatista. Tan es así que entre 1834 y 1838, Tacón implantó su particular oligarquía, convirtiéndose por su propio dictado en el único y último referente. En lo político, elaboró un sistema institucional que subordinaba a los organismos del Estado, tanto administrativos como de Hacienda o de Defensa, a su personal decisión, posibilitando que los traficantes de esclavos se convirtiesen en el eje central de su administración, en lo que acabó conociéndose como la Camarilla, cuyo principal representante sería el armador Joaquín Gómez, en connivencia con otros como Julián Zulueta, el conde de Cañongo, Rafael Torices, José Antonio Suárez Argudín y Sabino Ojero, entre otros. Y de la trama, como ya ha quedado señalado, no andaba lejos la Casa Real. Años después, Isabel II tendría grandes intereses en el tráfico de esclavos. No cabe duda que, aunque no señalado directamente, también la actitud del general Tacón tuvo parte importante en la disección que hacía Damián y Ser hacia 1899 de la realidad española. Pero es que el general Tacón, como Cánovas, como Sagasta, como la regente, no eran más que granos de arena en la hecatombe general era y desde entonces, es la sociedad española en pleno. O es que hoy mismo no sentimos de una actualidad atronadora el análisis que en 1899 hacía Isern, diciendo, Degenerada es en gran parte nuestra literatura, ligera, alegre, inmoral, cuando no desenfrenada y causa de relajación, en algunos casos, de las costumbres. Degenerada nuestra ciencia, superficial y falta de originalidad casi siempre. Degenerada nuestra fuerza militar, que antes prefería honra a recompensas y hoy prefiere las recompensas al honor de las armas. Degeneradas aquellas ciudades en las cuales reviven por modo especial los vicios de la decadencia de Grecia y de Roma, y en especial el estetismo. Degenerada una parte de nuestro clero, que no está a la altura de otros siglos en virtudes y ciencia. Degenerada en algunos establecimientos la enseñanza, reducida a un mercantilismo sin frenos, cuando no a un favoretismo sin conciencia. Y hacía hincapié en la degeneración del ejército, que tan necesario era en aquellos justos momentos y que merced a esa degeneración se veía reducido a la mínima expresión en lo tocante a efectividad. Durante décadas, el amiguismo, los intereses más oscuros, habían hecho medrar a incompetentes y a agentes extranjeros, multiplicando el número de jefes de forma más teatral que efectiva, que para mayor escarnio se llevaban la parte del león de los presupuestos militares, en detrimento de la formación y del material necesario para el cumplimiento de la función militar. Por sacrificar el derecho al hecho, aumentó a deshora el número de generales, jefes y oficiales, en términos de haberse dado casos en que existía un jefe para cada cinco soldados. Se ha acrecentado hasta límites escandalosos el número de los empleados civiles. Se han sobrepuesto a la ley, a la razón y a la justicia, políticos y caciques, y en ocasiones como instrumentos de estos, los tribunales. Se han concedido títulos por los centros docentes al favor más que al saber. Han crecido como la espuma del mar en días de tempestad los desórdenes y los despilfarros de la administración, y se ha desfigurado la realidad en censos y catastros en términos de desconocerse cuál sea la verdadera población de España, superior en mucho a la oficialmente confesada, y cuál su riqueza doble, a lo menos, de la que tributa. Ese extremo también lo denunciaba Isern. Y no se trataba sólo del aumento incontrolado de mandos militares que acababan sin tener destino, dada su absoluta inoperatividad de su número, por no hablar de su incompetencia, sino que esas mismas medidas se llevaban a efecto con los cargos públicos, que como en el caso de los militares, estaban conferidos casi siempre con arreglo al criterio y al interés del partido, y nunca, o casi nunca, con arreglo al criterio y al interés de la patria. Los familiares de los ministros, con poca ropa blanca y muchas deudas negras, los parientes de todo género de hombres públicos de supremas categorías, de quienes no se podía hacer carrera, como vulgarmente se dice en la península. En algún caso, militares de alta graduación, que habían destrozado su fortuna en el juego y otros vicios, eran enviados a regenerar nuestras provincias ultramarinas, donde solían hacer alarde de todo lo malo que en ellos había, y de algo peor que allí en ellos se despertaba. El sempiterno y serno. No es así de extrañar la general decadencia de España. La estabilidad en los cargos era perentoria, y el ansio y el ansia de enriquecerse a toda costa equiparable a la incompetencia perpetua de los que la desempeñaban. Cada cambio político, cada cambio de gobierno, cada modificación en los ministerios, comportaba una renovación del personal que inexorablemente accedía al cargo otorgado merced a las recomendaciones. Y como compensación a todas estas actividades, los investigadores, los buenos trabajadores, los aplicados, son tan poco considerados por ciertas gentes y gozan de tan escaso prestigio que se les suelen dar apodos para ponerlos mejor en ridículo, cuando no se afirma en privado y en público que son verdaderos perturbados. ¿Se quiere prueba más palmaria y evidente de los peligros de ruina y muerte que amenazan a nuestra sociedad civil? No estamos hablando de ahora, lo decía el historiador Isern en el siglo XIX. Solo era tenido en cuenta el utilitarismo y el positivismo, que como el mismo Isern señalase, se identifican en la depresión del orden moral, toda vez que el primero antepone el bien útil al honesto y el segundo prescinde cuando no lo niega del orden sobrenatural. En contra de este orden sobrenatural y en base al utilitarismo, se hicieron grandes fortunas bañadas en las miserias a que fueron sometidos los miles de reclutas, que con la doble intención de justificarse ante el pueblo español y de alejar de la península a quienes, a pesar de la degeneración señalada, estaban dispuestos a iniciar un movimiento popular para acabar con el estado de cosas a que se veía sometida España, fueron enviados a Cuba en condiciones de salubridad que garantizaban la eliminación física de un alto porcentaje de los mismos. Esas miserias de miles de soldados fueron el caldo de cultivo que posibilitó a algunos amasar enormes fortunas. Los grandes banqueros, que cuando se acercaba la guerra con los Estados Unidos y al estallar, compraban a bajo precio 100 millones de francos y libras esterlinas en París, Londres y aún en Madrid, procurando luego por todos los medios la subida rapidísima de los cambios, incluso sirviéndose de su legítima influencia en el Banco de España. Y cuando los cambios se acercaban o llegaban al 115%, colocaban la patria al borde del abismo. Vendían al Estado, agobiado por supremas angustias, su mercancía, obteniendo ganancias tan considerables que personas competentísimas pudieron calcularlas en 96 millones de pesetas en aquellos momentos. Hechos concretos de un momento concreto, pero hechos que, como venimos señalando a lo largo de todo el trabajo sobre las guerras separatistas de Cuba y de Filipinas, se vienen gestando a lo largo de todo el siglo XIX en el que ningún político, ningún estadista, ningún rey o regente de los que vivieron en España y tuvieron especial significación, salvaremos de la quema a Zumalacarre y tal vez a Cabrera, aunque también está enterrado en Inglaterra, pero la salvaremos también de la quema y poco más. Nadie más tenía derecho a llamarse español y soy consciente que alguien se alarmará por el hecho de librar de la quema a Cabrera, como he señalado, ya que acabó abducido por Inglaterra. Pero después de la genial lucha que protagonizó, después de los fracasados intentos por asesinarlo, fue la única salida que se le dio. Y es que la corrupción, la pérdida de dignidad, la pérdida de todos los grandes valores que en su día posibilitaron la grandeza de España, habían sido laminados por el liberalismo a lo largo de todo el siglo XIX. La descreencia en todo lo que hizo grande y libre a España había posibilitado la realidad de 1898. Y lo peor es que esa misma descreencia era la que, sin ayuda exterior, ella sola, se encargaba de neutralizar las acciones de quienes pretendían regenerar España. En el fondo del desquiciamiento social se advierten los gérmenes destructores, según bien claro se ha visto, el egoísmo utilitario que se manifiesta ora en el individuo, ora en la familia, ora en la clase y el sensualismo, hijo del escepticismo, producido por un siglo de propagandas demoledoras. Ha de añadirse ahora que, en efecto, el egoísmo utilitario y el sensualismo caracterizan la decadencia y degeneración de todos los pueblos, el sempiterno y serno. Evidentemente, todo este cúmulo de insensateces, de corrupciones, de medros, de traiciones, que caracterizan la totalidad del siglo XIX, tenía un costo económico de una enorme importancia. Todo lo pagaba el pueblo español. Por ejemplo, los costos de la primera guerra carlista fueron pagados por la desamortización de Mendizábal, que además de significar un expolio sin precedentes, sirvió para que los amigos y los amigos de los amigos se hiciesen con fabulosos patrimonios, pagando unos ridículos precios y en unas condiciones tan ventajosas que cualquiera que tuviese los contactos necesarios pudo hacerse con ellos sin abonar prácticamente nada. Y luego vino la desamortización de bienes públicos y del subsuelo, los grandes beneficiarios, los grandes terratenientes, los capitales extranjeros, principalmente británicos. Y cuando el gobierno se gastó los cuatro reales que finalmente obtuvo por unos bienes cuyo valor a justo y precio hubiese salvado los presupuestos del Estado durante al menos décadas. Todo se vivió del crédito, unas veces porque no se sabía hacer las cosas y alguna vez con fines de popularidad y otros todavía menos nobles, habiendo costado la revolución de septiembre, la de 1868, 4.760.198.027 pesetas en aumentos de la deuda pública, además de 937 millones de recursos extraordinarios consumidos y de la creación de una deuda flotante de 556, con lo que se encontró la restauración. Los intereses de la deuda pública se elevaron de 260 millones 265.515 pesetas que se presupuestaron en el año 1867-68 a 423.303.515 que se presupuestaron en el año 1874-75. Y los créditos eran facilitados por los mismos que en la década de los años 20 en flotas enteras de barcos se llevaron el oro y la plata de los virreinatos americanos, los mismos que había hecho el agosto con las desamortizaciones, los mismos que harían el agosto con el ferrocarril. ¿Y de quién hablamos? De Inglaterra. Inglaterra, con todos los recursos que había sacado de España, hacía préstamos usurarios a España y a los países que había creado en América a costa de los virreinatos. ¿Y cómo era posible que eso sucediese? La respuesta la venimos señalando y nuevamente por boca de Damián Isern, la corrupción ha invadido el cuerpo social de España en forma tal que su curación es sobradamente difícil porque como se ve la corrupción no está solo en los elementos constitutivos del Estado, sino en las clases sociales todas. Y la corrupción se mide en cifras. Después de la desamortización de Mendizábal del 44, la deuda del Estado ascendía a mil millones de pesetas. Solo era el principio. ¿Por qué? A finales de 1850, la deuda en circulación se elevaba a 3.611.014.476 pesetas. Y 20 años después, a 6.773.286.315. Y en el 1876, después de liquidados los presupuestos de la revolución, a 12.129.969.262 pesetas. Se multiplicaban y se han seguido multiplicando. Por intereses de la deuda se han pagado de 1845 a 1897 más de 9.000 millones de pesetas. Cantidad que, además de resultar muy superior a la deuda creada de 1845 a 1881, pone de manifiesto que por el desbarajuste de la administración empeñada en gastar hoy lo que se ha de percibir mañana, se tiene una deuda considerable, no obstante haberla satisfecho en gran parte por el pago de intereses. Bueno, para lo que se acaban de despertar ahora mismo, el valor de la peseta de este tiempo no era el valor de la peseta que hemos conocido a principios del siglo XXI. El valor de la peseta era equivalente al valor del dólar. Y los beneficiarios de todo este desbarajuste, ¿quiénes fueron los beneficiarios? Los prestamistas. Aquellos que prestaban a España con lo que habían esquilmado de España. ¿Y de quién hablamos? De Inglaterra. Pero es que nuestros ministros de Hacienda no se han limitado a crear enormes deudas. Han consumido también cantidades enormes de recursos de la nación. Liquidaron la caja del Consejo de Redenciones y las demás cajas especiales y obtuvieron por este lado 119.744.384 pesetas. Por donativos e indemnizaciones de guerra, percibieron 127.784.305. Por negociaciones de pagarés de compradores de bienes nacionales, ingresaron 94.220.493. Y por la venta de dichos bienes recibieron la cuantiosa suma de 1.292.287.466. Todo lo cual arroja una cantidad de recursos extraordinarios consumidos de 1.634.036.648 pesetas. Eso se denunciaba, insisto, en 1.899. Y el mismo informante, Damián Isern, el sempiterno Damián Isern, Carlos II gastaba anualmente, esto sirva para comparación, Carlos II gastaba anualmente 39.973.000 pesetas. Felipe V, 84.819.325. Fernando VI, que puso en pie de guerra un ejército de más de 100.000 hombres, creó una marina de 85 buques y dotó con magnificencia todas las clases, consumió cada año 84.947.849. Carlos III elevó los gastos a 116.056.014. Carlos IV a 177.000. Fernando VII gastó 154.743.400. En tiempos de Garay, 166 millones y pico en épocas liberales y 113.500.000 durante el ministerio de López Ballesteros. Isabel II vio pasar sus presupuestos de gasto de 296 millones y pico a 664 millones y pico. Y después han llegado a los 906 millones. Y el valor, insisto, no tenía justamente esa diferencia que tenemos hoy si lo comparamos con otras monedas. Y la justificación de esos presupuestos para gastos del Estado. ¿En qué? El Instituto de Fomento del Trabajo Nacional manifestaba a principios de los años 90 del siglo XIX lo siguiente. El total de los intereses que devenga el capital extranjero empleado en España está representado por una cifra igual al valor de nuestra exportación y poco menor que la del presupuesto de ingresos del Estado. El total de intereses. La mayoría de los cargos de más responsabilidad y desde luego los de gobernadores generales se confiaron casi siempre a quienes carecían de las dotes de instrucción y práctica necesarias en el arte del gobierno y no llevaban otra preparación adecuada a sus nuevas funciones que la que habían obtenido al frente de unidades militares o en el desempeño de cargos burocráticos en diversos ministerios. En 1849 la población de Cuba era de un millón de habitantes. En ese tiempo, en Cuba se había desarrollado una poderosa industria azucarera que exportaba fundamentalmente a los mercados norteamericanos y europeos. Más fundamentalmente a Norteamérica. Parte de esos industriales interesados por su mercado fomentaron el espíritu separatista. El grupo Alfonso Aldana y otros miembros importantes del grupo plantador empezaron a financiar publicaciones en el extranjero y a establecer contactos con los Estados Unidos e Inglaterra. Lo que pretendían los anexionistas era que España vendiera Cuba a los Estados Unidos. La cabeza principal del anexionismo fue José Luis Alfonso y su principal ejecutor, Gaspar Betancourt Cisneros. Fundaron unas células conspirativas en La Habana, Puerto Príncipe y Santiago de Cuba llamadas Clubs. Y amenazaron con unas expediciones en 1848 y 1849 que nunca salieron definitivamente contra Cuba. La corrupción, madre de todo el sistema imperante en España, debidamente controlado por los intereses británicos, posibilitó, facilitó, fomentó el descontrol económico y los abusos en todos los campos. En ese orden, las presiones de la burguesía textil catalana habían llevado a promulgar en 1882 la Ley de Relaciones Comerciales con las Antillas que garantizaba el monopolio del textil catalán obligando a Cuba a absorber sus excedentes de producción. Este privilegio en el mercado cubano asentó la industrialización en Cataluña durante la crisis de la década de 1880, derivada de sus problemas de competitividad a costa de los intereses de la industria cubana, lo que fue un estímulo esencial de la revuelta y, como consecuencia, el 60% del comercio catalán durante la década de 1890, tuvo como destino Cuba. Por su parte, Cuba exportó el 88% de su producción a Estados Unidos, como ya hemos apuntado un poco más arriba, y un solo 9% a España. Esta situación económica favorecía el separatismo, auspiciado por las élites capitalistas ligadas a los intereses británicos. Y serán las burguesías criollas que demandaban reformas para conseguir más poder las que, al final, exigirían que se anulasen las leyes proteccionistas abusivas que perjudicaban sus economías. Las de ellos. A estas demandas se opuso el partido españolista insular y los productores catalanes y castellanos que defendían sus intereses económicos y que veían en este sistema económico, colonial impuesto, la única manera de supervivencia de la economía. La marina mercante, por su parte, iba creciendo en la incorporación de unidades a vapor desde mediados de siglo, pero como venía siendo norma, ello no implicaba el desarrollo de la industria nacional. Para haceros una idea clara de lo que supone la masiva importación de buques a vapor durante el periodo 1890-1895, se adquirieron en el extranjero 91 unidades por un total de 106.590 toneladas y entre el 95 y el 1900 fueron 204 unidades y 381.753 toneladas. Y en cuanto al desarrollo del ferrocarril, en Cuba seguiría la misma línea de dependencia que estaba siguiendo en la península. La línea de ferrocarril central de Cuba no contó con la anuencia del gobernador Salamanca, quien en 1889 y en su informe al respecto documento extraordinario por la brevedad de su mandato expresaba su disconformidad con el proyecto ferroviario, aunque no ciertamente motivado por discrepar con los métodos aplicados, sino por diferencias con la utilidad del nuevo invento. Y decía, tengan presente que 24 millones de pesos de este ferrocarril central representan 1.900.000 pesos de intereses anuales que ha de pagar el tesoro de Cuba para lo que de nada le sirve y que con esta cantidad anual podría importar pagándoles viaje, instalación y manutención por seis meses, según demostré en la memoria correspondiente, 50.000 inmigrantes a 10.000 familias cada año en que quisiera hacerlo y a los dos años esos inmigrantes rendirían al tesoro el producto natural de las propiedades incultas que se les entregaran, que con exceso resarciría el gasto hecho. ¿Cuándo y cómo se resarciría el gasto de estos réditos abonados al ferrocarril central? Era una pregunta de puntilla, era una percepción meramente economicista, discutible o aceptable según los conceptos, pero que en ningún momento atacaba el meollo de la cuestión, que no era otro que la dependencia exterior del proyecto. Sin embargo, apuntaba a las necesidades económicas que, como el resto de necesidades, no eran atendidas por el gobierno, que en la última década de siglo se enfrentaba a lo que se había venido gestando anteriormente, una terrible depresión económica y social que estaba amenazando la estabilidad del régimen de la restauración. España seguía administrada por una administración corrupta, vendida a los intereses extranjeros y apoyada por un parlamento alejado de los intereses nacionales y al servicio de los mismos intereses foráneos. Las deficiencias eran manifiestas en todos los órdenes, en la administración, en el ejército, en la moral pública, la falta de preparación de los funcionarios civiles y militares se suplía con inflados cuadros de mandos sin preparación que absorbían los presupuestos y evitaban la modernización en todos los campos y la corrupción a todos los niveles posibilitaba que, mediante un pago de metálico inalcanzable para la mayor parte de la población, se mantuviese un ejército hambriento y desarmado. Como consecuencia, ante un hecho real como era la guerra de Cuba, en el 95 presentaron los conservadores unos presupuestos que fueron aprobados por unanimidad por las cámaras, dominadas por los liberales, sin que estos planteasen ningún tipo de discusión. Y es que el 70% del presupuesto debía cubrirse con recursos ajenos que comprometían todavía más la independencia financiera. Se especulaba, se decía, que el gasto del ejército en Cuba era de 40 millones de duros. Que el armamento era de 10 millones de duros. No sé dónde metían ese armamento. Total, que lo gastado entre 1895 y 1896 ascendía a 50 millones de duros para las necesidades de Cuba. Y los orígenes de esos recursos provenían provenían del Banco de España, de una operación económica con el Banco de París, con operaciones sobre valores de Cuba, venta de valores de Cuba y reservas. Así es como se financiaba. Luego llegó la hora de la verdad. O sea, porque se financiaba en su totalidad y aún sobraba dinero. O sea, porque si eran 50 millones de duros lo presupuestado, los recursos presupuestados doblaban ese importe. Eran de 100 millones de pesetas. Pero bueno, el papel es muy benévolo y admite todo lo que se le eche. El caso es que luego llegó la hora de la verdad. La actitud europea ante el desarrollo de los acontecimientos fue vital para determinar la actuación de algunos. Así, la burguesía catalana, que había demostrado una actitud patriótica en los años en los que el enemigo físico era la insurgencia, cambió radicalmente cuando el enfrentamiento armado con los Estados Unidos se anunciaba como inminente. Entonces, se volvieron pacifistas y pactistas, no dudando en utilizar su influencia para apoyar un diálogo en busca de la paz. Y en sintonía con la burguesía, los políticos catalanistas que tan moderados se habían mostrado hasta el momento, sin duda con la intención de captar a aquella, tomaron la iniciativa y publicaron el manifiestro de Prat de la Riva Als Catalans, que había sido escrito en mayo tras el desastre de Cavite, en el que se clamaba por principios que inequívocamente conducían al separatismo. Como resultado final, podemos concluir que 1898 fue un hito en el proceso de la destrucción de España donde quedó demostrada la efectividad de los proyectos a largo plazo iniciados dos siglos antes. Un proceso que no ha terminado todavía y al servicio del cual se encuentran los mismos elementos que posibilitaron la debacle a lo largo de todo el siglo XIX. La reversión del proceso, no obstante, es posible. En todo el orbe hispánico hay intelectuales que están dando la batalla por la reconstrucción de la España global. Es menester que esos intelectuales encuentren el apoyo económico, dando, por supuesto, que el apoyo institucional es imposible y que creen medios alternativos al sistema británico. En las postrimerías del siglo XIX fue fundamental para la solución final que los gobernantes españoles traicionasen de forma fehaciente la creación del submarino como fue fundamental que el telégrafo estuviese controlado por los británicos. Hoy, en ese sentido, estamos peor. Los medios de Internet que pueden ser el arma de inmediato futuro siguen controlados por el mundo anglosajón, por el enemigo. Es menester que los inventores hispánicos desarrollen algún medio al margen del mundo anglosajón y, por supuesto, al margen de los gobiernos dependientes de este mundo anglosajón que nos gobiernan. El submarino del siglo XXI está por ser descubierto y, cuando se produzca el descubrimiento que muy probablemente sea en el ámbito hispánico, deberá ser puesto al servicio de la hispanidad y no del mundo global británico que nos domina. ¿A quién le será brindado el descubrimiento? Que el científico mida bien sus pasos. No vaya a equivocarse. ¿Se lo ofrecerá al gobierno español? Si es así, se lo estará ofreciendo a Inglaterra. ¿Se lo ofrecerá al gobierno argentino, mexicano, chileno? Si es así, se lo estará ofreciendo a Inglaterra. Se hace necesaria la recreación de España al margen de los agentes británicos que nos dominan desde hace dos siglos. De nosotros depende. a Inglaterra? ¿Se lo ofrecerá ¿Se lo ofrecerá